Verlo ahora, Dreaming of Aka, atención, segundos apenas, 3 y 23 de la tarde, estamos en vivo directo para Ghost Dream Park en Español. Arrancan las competidoras, muy pareja la partida de esta quinta competencia del programa, viene rápidamente la número 6, Star Mini, a tomar el primer lugar, ataca a Nadia Sin Match, se acomode en el segundo, en el tercero, Misses Star Wars, en el cuarto trata de meterse en la pelea la número 8, Fane Galore, en el quinto aparece Dreaming of Aka, en el sexto trata de meterse Queen Lizzie, más atrás aparece Coloring Connelly, y se quedó el 4. Diana Comprice, en la última colocación, el 6, Star Mini, con Jairo Hernández, está en punta, insiste, Nadia Sin Match, a solamente un cuerpo y un cuarto, en el tercero aparece Fane Galore, en el cuarto pegado a la baranda interior aparece Misses Star Wars, más atrás aparece Dreaming of Aka, junto a la número 3, Queen Lizzie, dejó en el penúltimo a Coloring Connelly, continúa Diana Comprice en el último lugar, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, en punta, Star Mini, ataca por fuera, Fane Galore, se la viene encima desde el cuarto lugar, trata de mejorar bastante, Dreaming of Aka, hacer lo propio desde el fondo, la número 3, Queen Lizzie, cuando en 46-2, el parcial para los 800, van a ingresar ya, a la recta final de Ghost Dream, para estar en punta, Star Mini, ataca por la parte central de la cancha, Dreaming of Aka, y Fane Galore, tratan de írsele encima, por fuera, la número 9, Dreaming of Aka, contra la puntera, se defiende, Star Mini, pero Dreaming of Aka, está haciendo contacto con las punteras, y se viene a liquidar, la quinta competencia de la tarde, atropella desde el fondo, Coloring Connelly, pero muy tarde, les gana el 9, Dreaming of Aka, ganó Dreaming of Aka, con el panameño, José Batista, segundo, la número 6, Star Mini, tercero, Coloring Connelly, cuarto, para Fane Galore.